buenos días buenas tardes buenas noches a todos nuestros seguidores de youtube le estamos presentando aquí cómo se realizó el silo de maíz en el norte del estado de veracruz méxico como podrán ver tomamos un vídeo con visión nocturna para ver cómo se veía la milpa en la noche en el día hay mucho viento ese es mi perro lazaro y el compañero para cuidar la milpa en el día nos afectó mucho el viento para la noche como pudieron ver no estaba marcando la parte de milpa que faltaba cortar faltaba la mitad la mitad anterior ya se había cortado pero el vídeo se nos perdió esa es la parte que ya habíamos cortado de maíz como podrán ver es una es un área de más o menos 2.5 hectáreas lo que ya se había cortado pero todavía faltaban otras 2.5 hectáreas como podrán ver casi no se ve maleza en ese lugar el método de siembra que utilizamos fue método de siembra de cero labranza con una sembradora de cero labranza famac hasta ese momento llevábamos aproximadamente tres días de corte con la máquina pero nos vimos interrumpidos por la semana santa y además llovió en tres días de semana santa aquí estamos viendo como el aire está un poco fuerte es lo que hizo que el maíz se cayera ese día me dediqué a medir el tallo del maíz y las mazorcas para saber más o menos cuánto medían este tallo nos arrojó tres metros de largo como podrán ver ahorita a continuación hasta ahí va metro y medio como podrán ver hay mucho viento que hasta mueve la cinta ahí está el otro método metro y medio se puede ver unos cincuenta total son tres metros los que dio esa mata luego medimos también la mazorca o elote pero ya casi no era elote ya no había maíz esa nos arrojó un aproximado de 30 centímetros puro maíz criollo maíz amarillo la primera sección de maíz que cortamos para el silo está más cerca a la mata pero como en estos días llovió volvió a reverdecer lo que nos favoreció porque no salió muy seco el maíz ahí se puede ver está bien llena la mazorca ahí está estoy comparando mi mano con la mazorca ahí está el viento otra vez como podrán ver todo el año que nos hizo el viento tiró casi la mitad de la milpa este año fue de mucho aire por eso también a la hora de estar cortando con la máquina no nos dejaba hasta trabajar todo el día nada más llegaban hasta una o dos de la tarde ya no se podía más porque todo lo volaba al viento todo caía fuera del remolque entonces lo que teníamos que hacer era madrugar y empezar a cortar también tratamos de cortar en la noche pero no se pudo porque como hay mucho maíz tirado dejaba mucho la máquina en total eran aproximado de 220 surcos los que se habían sembrado por lo tanto si faltaba la mitad eran como 100-120 surcos los que nos faltaban de cortar todavía se preguntarán cómo es que nos iniciamos en esto del siglo de maíz la primera sequía que me tocó fue hace 12, 13 años y como no había nada de corte de maíz, taiwán, caña o algún otro corte lo que tuve que hacer en esa sequía fue cortar otate y darle la hoja a los becerros porque no había nada que darle de comer desde ahí me propuse comenzar a sembrar para corte lo primero que sembré fue caña después maralfalfa ya posteriormente sembré también un poco de sorgo y últimamente maíz la caña y el maralfalfa sirven mucho pero hay que estar todos los días cortando ahí se puede ver el elote como podrán ver ya los granos de maíz ya están prácticamente macizos pero la mata está verde al momento de hacer el siglo lo que va a pasar es que la humedad de la mata va a acoplarse con el maíz que ya está seco y se va a humedecer todo y se va a ablandar el maíz como podrán ver ya la uña ya no entra muy fácil en el grano del maíz pero esa mazorca o ese elote todavía está verde en la hoja aquí se muestra una mazorca como podrán ver esta sí ya está seco el maíz ya casi hasta se dobla la mazorca y ese ya prácticamente maíz como les decía la desventaja del corte de caña es que todos los días hay que estar cortando no importa si es día feriado día lluvioso día soleado todos los días hay que estar cortando si se descompone una máquina este pues ese día no se puede moler pero los becerros tienen que seguir comiendo entonces si tienen un siglo de maíz lo que va a pasar es que si se descompone una máquina como quieran les pueden seguir dando a sus animales el siglo ya nada más tienen que sacar y servir en los comederos otra desventaja de la caña es que pudre pudre las picadoras o revienta los motores también a veces porque la caña es muy dura como podrán ver aquí ya vamos cortando el maíz ahí está el tractor doble tracción de 95 caballos ahí está también la ensiladora ya está pintada reparada trabajando muchos videos que luego vemos en internet sobre silos son en lugares donde se dedican principalmente a la agricultura a veces pero son lugares planos aquí en el norte del estado de Veracruz no tenemos casi lugares planos para ensilar el terreno en el que nosotros sembramos es una ladera pronunciada por eso se batalla un poco para la siembra o para el corte del maíz con máquinas ahí está ya el remolque todavía le falta un poco para llenarse ahí para que convenga el viaje por la mañana me tocaba trabajar solo porque los peones los vaqueros estaban orillando pero con la máquina no hay mucho trabajo que uno hace siempre que hagan un silo traten que en lugar de la descarga esté cerca del lugar de corte para que no pierdan tiempo o dinero en fletes así hacen todo con un solo tractor ya ven que no todos tenemos un tractor para corte otro para la descarga y otro para compactar lo que luego he notado es que en muchos videos sacan un tractor cortando luego otro tractor que lleva el remolque para descargar luego otro tractor para compactar y pues no no todos tenemos toda esa maquinaria la gente que vamos empezando pues si ya tenemos un tractor ya es ganancia como podrán ver aquí ya esta avanza del silo de las 2.5 hectáreas que se habían hecho antes como no tengo otro tractor para la descarga con este tengo que hacer todo ahí va la enciladora pegada y este y pues la manguera del remolque pues hay que bajarse conectarle en cada descarga porque no traigo ahí con que traer la colgada al momento de estar cortando no sé si puede hacer eso hasta ahorita no lo he intentado por eso no no les puedo decir si se puede o no como les digo si en la mañana me tocaba a mi solo hacer todo lo de lo del corte porque los vaqueros estaban ordeñando ellos llegaban ya después de la hora de la comida la ventaja de este remolque es que es de volteo ya nada más uno conecta las mangueras en cada en cada descarga y ya solo es el trabajo en el manual he visto en el manual de la pala abonadora de Bison he visto que cuando se conectan las mangueras hay que apagar el tractor pero antes así hacía para conectar la manguera del remolque apagaba el tractor conectaba luego echaba a andar el tractor volteaba volvía a apagar el tractor desconectaba la manguera pero eso me llevaba mucho tiempo tal vez no sea muy correcto hacerlo mientras el tractor esté andando pero pues se gana tiempo así una forma fácil para que la manguera del remolque entre fácilmente en la conexión del tractor donde está la palanca de los controles es que si bajan la ensiladora antes de conectar la manguera del remolque esta bajará un poco la presión y la manguera se podrá conectar o desconectar fácilmente ya ven ahí estoy bajando la ensiladora ya para cuando bajo el tractor ya la ensiladora ya está en el suelo y eso libera presión en la en la palanca que sube o baja el remolque ahí está ya lo que descargamos del tractor y como podrán ver se batalla para quitar la manguera del remolque así bajando la ensiladora ahí está mi perra también creo que en ese momento dolió que ya había llegado el lonche como siempre le invito un taquito ahí cuando con Dai si en efecto ya había llegado el lonche de sabor ahí está el lonche a veces hay que comer arriba del tractor para para ganar tiempo porque como les digo el viento no nos dejaba y pues había que ganar todo el tiempo que se podía antes de que el viento empezara a dar más lata como podrán ver ahí las matas no se mueven todavía por el viento lo que nos indica que eran las 10 de la mañana 11 tal vez como podrán ver la inclinación del terreno si es un poco pronunciado ahí está trabajando ya la ensiladora normalmente la trabajaba en segunda en segunda velocidad porque por lo pronunciado de la de la subida no se forzaba mucho el tractor ahí está nuestra ensiladora ya recién pintada reparada he visto en estos videos de Sinaloa de Guanajuato que los terrenos son son planos ese tipo de terrenos deben ser muy fáciles o dóciles de trabajar lástima que aquí no no contamos casi con ese tipo de terrenos aquí donde nosotros trabajamos estamos a unos 50 metros sobre el nivel del mar nuestro clima es tropical así que cuando hace calor hace mucho calor cuando hay humedad hay mucha humedad tiempo de canícula hay humedad y calor y mucha plaga tiempo de frío tenemos también mucho frío pero así estamos a sembrar el maíz como quiera como podrán ver el el maíz ya empieza a volar un poco de lo que salía de la sembradora se preguntarán por qué opté por el sistema de cero labranza la ventaja es que el suelo no se erosiona mantiene más la humedad que si fuera con barbecho también la hierba sale menos por el uso de la herbicida las matas aguantan más también la acción del viento a menos de que pegue un ventarrón de 80 kilómetros 90 kilómetros por hora como el que nos pegó entonces ya lo tumba pero si no no la sequía la aguantan bien así estos terrenos con cero labranza el único problema es que después de muchas temporadas de utilizar cero labranza el terreno comienza a compactarse y ya es más difícil cultivar así como pasa el tractor no solamente uno o dos veces por temporada sino que son varias por las fumigaciones entonces el terreno se va compactando el problema de que se compacte es que a la hora de meter la sembradora ya es más difícil que penetre los discos cortadores o sembradores como podrán ver ahí ya se estaba llenando el remolque en promedio dábamos ocho vueltas bueno ocho surcos en realidad cuatro vueltas para llenar un remolque a la hora de comenzar el silo digo a cortar el maíz para el silo tenemos que sacar un corte en el centro de la milpa agarrar cuatro o cinco surcos cortarlos a mano y meter el maíz en la enciladora manualmente con esto lo que hacíamos es que le damos paso al tractor para no dar toda la vuelta toda la milpa y estar cortando en los alrededores esto nos ayudaba a ahorrar tiempo como podrán ver aquí ya estamos haciendo la compactación del corte del maíz esto lo hacíamos al final del día ya cuando el viento nos dejaba trabajar con el corte quitábamos la cortadora quitábamos el remolque y ya compactábamos con el puro tractor en promedio sacábamos unos cuatro remolques al día y es lo que compactábamos diariamente ahí se puede ver otra vez más claramente lo pronunciado del terreno que utilizamos para sembrar nosotros la finalidad de esta primera parte de nuestro video de proceso de ensilaje es que vean que se puede trabajar con lo básico sin invertirle mucho dinero o más de lo necesario para alimentar a los animales hay unos videos donde dicen no es que hay que echarle melaza o sal minerales o hasta yogur pero tan solo el bulto de sal mineral en cuanto no sale salen casi 150 pesos el bulto y es para una tonelada así que vamos a trabajar con lo más básico los invito a que le den like a nuestro video y esperen la segunda parte de la de estos de esta serie de videos que estamos sacando no los hacemos en una sola línea porque pues están muy muy pesados para subirlos y y y Gracias por ver el video.